Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos, también muy apurados, por eso estoy con auriculares ya puestos, estoy preparado para ver Vision, me tengo que ir corriendo, así que no puedo ni siquiera escuchar, ni siquiera escuchar el álbum, así que eso me tiré muy deprimido, recién mañana lo voy a poder escuchar, es uno de los mayores problemas de ser youtuber este, que si no tenés una cámara enfrente, es todo un problema. Esta es la segunda parte del intento que está haciendo Dreamcatcher para salvar al mundo, así que esperemos que ellas puedan hacerlo porque estamos medio complejos, si no. Para pasar el limpio, lo que vamos a hacer ahora es escuchar Vision y un stage que hicieron en Showcase, la semana que viene, yo lo voy a hacer mañana eso probablemente, vamos a escuchar el álbum, y después seguiremos viendo varias versiones de Vision que tengamos para ver, no solo eso, sino que también en algún momento, cuando lleguen los álbumes, haremos el unboxing, y bueno, eso es lo que puedo decirles para lo que se viene de Dreamcatcher. Ahora vamos a darle play a Vision, y hablamos durante, y luego terminemos. Uno, dos, play. Está épica, me hace acordar a... Break the Walls. Perdón, Chujian. Pero... Gio sacándose la capucha me... desmayó. ¿Cómo me gustan estos uniformes? ¿Y Dreamcatcher de rojo? Mejor Dreamcatcher. Mmm, chua. Vamos, Handum. Chiyon, por favor. Bueno. No voy a hablar de Vision. Rap. Bueno. Chua, me gustan mucho, Handum. Este comeback. Este outfit, hermoso. Handum. La mejor actriz de Dreamcatcher. No hay discusión. No hay discusión. ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Horribles personas! ¿Eso será parte de la coreó? A ver el bridge. no podíamos terminar sin llenar los gritos mmm, es el choker chelo hermosa que está Joohyun, creo que no hable mucho al respecto, pero, que mujer lo que puedo decirles en lo primero me gustó muchísimo el coro y me gustó muchísimo la presencia de Handum en toda la canción creo que brilla Handum durante toda la canción, me parece que es la era de Handum vamos a ver otra vez esto no sé cómo me siento todavía con el rap de Tammy, ahora lo veremos otra vez y lo hablaremos y nada, me gusta mucho este comienzo, me hace acordar mucho a Break the Walls esta primera parte, tiene como esa épica me gusta lo lento que arranca la canción también, porque aparte parece que la coreo está buena, para lo lento que están bailando, o cantando suave rojo, suave rojo en boca, nos mató acá, bueno escuchen la Handum esta guitarra por favor a ver a ver no sé, pero Handum brilla bora también chiu, siempre líder quiero ver esa parte de la coreo es no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pasa lo mismo que me pasó con el rap de Because. No lo siento tan de Tammy. No sé si lo escribió ella. La verdad es que no leí los créditos. Tuve un problema. Esto no se los conté. No es un problema. Pero un día me enojé y borré Twitter porque me enojé con la gente. Y a los 3-4 días lo volví a instalar porque me aburría. Y resulta que todas las cuentas que yo seguía y tenía con notificaciones, algunas de ellas eran de Dreamcatcher, tanto de Dreamcatcher oficial sino que también de Dreamcatcher de fans. Se me fueron las notificaciones. Y me olvidé de activarlas. Y me olvido todos los días de activarlas. Entonces como que no me entero de nada de lo que pasa. Y por un lado está bueno porque estoy con cero spoilers. La verdad es que no vi nada de esto que veníamos a ver ahora. Pero al mismo tiempo también es como que no tengo idea de qué está pasando y qué estamos viviendo. Está bueno por un lado y por el otro no tanto. Pero bueno, vamos a seguir descubriendo qué pasa con Dreamcatcher. Probablemente cuando me lleguen los álbumes voy a leer los créditos. A ver si formaron parte de las chicas de alguna canción. Pero vamos a ver el stage y... A ver si veamos un poco la coreo. Porque parece que está buena. 1, 2, stage. Mmm, eso es outfit. Mmm. Me encanta como se escuchan Estos micrófonos Sin subtítulos se leyó más fluido No, no se leyó porque no lo leí Pero se escuchó más fluido me parece Pero bueno Vamos a ganarle Amor Me gusta porque llegó Min Chiu diciendo Not for me Y todos ahí en silencio mirando Pareció como que interrumpió Bueno, está bien Aparte la pose Reina Amo, amo, amo Handum Handum central Me gusta mucho Como se escucha la voz de Kion Antes se escuchó muy bien también No sé qué onda estos micrófonos Pero son los mejores micrófonos que existen Questa housing Que se enjoyed ¿Qué linda que estás a mi rubia? ¿Cómo se escuchó eso con las dos voces? Por favor. Hermosísimo, hermosísimo porque se escucha la voz de Gion de fondo, pero con muchísima fuerza y la voz dejando un poco más lenta, pero como liderando la línea. Me encantó. Vamos compañeras. Me gustó mucho todo. Me gustó mucho todo en la canción. En esta versión me pareció todo fascinante. Quizás los micrófonos ayudan mucho. Pero algo que noté más en esta versión es más presencia de Gion que, si bien no hay mucho, me parece que es la que termina perdiendo. En el reparto de líneas tiene dos momentos muy buenos en toda la canción. Me parece increíble todo lo que hace Handum. Realmente quiero dejar acá presente que quiero más Handum de este estilo. Una Handum mucho más presente en las canciones que no solo sirva para acompañar a Jiu, sino que tenga su protagonismo con su voz más potente y con su voz deep que me encanta. Porque en esta versión no tuvimos esa voz tan aguda en la cual ella puede jugar con lo mucho muy bien que lo hace. Pero no, tuvo esta versión como más de ella, más tranquila sin tener que forzar su voz y con mucha más presencia. Me encantó muchísimo. Gion es una bestia. Jiu-hyun perfecta durante toda la canción. Me gustó más esta versión de Tzami, que me pasó, creo que exactamente lo mismo con Picos. Cuando la escucho en vivo me suena diferente. Quizás es por la producción de sonido, quizás es por la producción de las voces. No lo sé, no sé si lo puedo explicar también, pero me gustó más la versión en vivo que la versión de estudio de Tzami. Bora tiene muy buenos momentos también en toda la canción. Está más en una versión de apoyo y transición Bora en toda la canción. Giu es una bestia. Es una bestia, es la mejor líder que podemos tener y esperemos que tengamos paz. Ojalá. Gente, nos vamos a ver la próxima semana con el álbum y después nos veremos con varios videos de Dreamcatcher durante un mes, un poquito más de un mes. Y nada, esperando que anuncien alguna fecha por Latinoamérica, si tienen ganas de venir. Las esperamos en Argentina. Chile. 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 Puedo ir a Chile. Si me dicen vamos a Chile, voy a Chile. Y díganmelo, yo voy. Nada, gente. Nos vemos pronto con más Dreamcatcher. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales, acá en el costadito. Nos vemos próximamente con más Dreamcatcher. Chao, chao.